Música Por lejos, una de las herramientas para el combate de incendios más efectivas se introducía a Chile en los últimos años. Es el Chinook. En esta introducción, quisiéramos darles a conocer algunas especificaciones técnicas, procedimientos y medidas de seguridad para la operación de este tipo de helicópteros. El Chinook está en la categoría de helicópteros pesados. Posee una autonomía de dos horas, pesa 10.185 kilos y lleva una carga útil de 12.700 kilos. Siendo su peso máximo de despegue de 22.680 kilos. Posee dos rotores principales en tándem, llegando a una altura de 5,7 metros. Y con un diámetro de rotor de 18 metros cada uno, lo que le da un largo total entre rotores de 31 metros. Estas dimensiones son muy importantes de tener en consideración, ya que producto de su gran envergadura y la gran potencia, el flujo de aire producido por los rotores principales es muy fuerte, por lo que requerirá de lugares espaciosos a la hora de planificar y disponer lugares tanto de operación como para cargados de combustible. De una forma simple, se podría dimensionar que el espacio mínimo requerido para operar sería el equivalente a una cancha de fuego. La tripulación del Chinook la componen dos pilotos, en algún caso su traductor, un jefe de mecánicos, llamado también Khrushchev, y seis mecánicos de diferentes especialidades. Adicionalmente, el equipo de apoyo terrestre lo componen dos choferes de los camiones de combustible. Es decir, en una tripulación normal se desempeñan entre 11 o 12 personas. Hay algunas consideraciones importantes que se deben evaluar cuando se despacha un helicóptero pesado o operar a otra base o a otra región. En este tipo de aeronave y por regulaciones de la Autoridad Aeronáutica Norteamericana, y además por su especial configuración, no se pueden apagar los motores si no hay un tripulante a bordo o en tierra, ya que será este el que opere la planta de poder auxiliar que está en la parte trasera del helicóptero durante la puesta en marcha. ¿Cuando el helicóptero está operando de forma normal desde su base? A bordo están solamente los pilotos y a veces el traductor, por lo que es muy importante considerar que si el helicóptero es despachado a operar a algún lugar donde deba aterrizar y cortar motor, si no tiene al Khrushchev a bordo, deberá volver a buscarlo. Los carguidos de combustible tardan entre 20 y 30 minutos, por lo que se hacen con los motores detenidos. Una vez terminado el carguido, la puesta en marcha y el chequeo antes de estar en condiciones de despegar toma otros 15 minutos, por lo que pensar que un carguido de combustible toma 45 minutos es un buen cálculo. Este helicóptero posee una logística especial, la que se mantiene en su base y los vehículos de apoyo que acompañan al helicóptero son normalmente dos o tres camionetas, dos camiones de combustible, un camión, tres cuartos o un trailer con el equipo de logística y mantenimiento. Todos estos medios se trasladarán cuando el helicóptero sea despachado con pernoctada fuera de su base normal de operación. En un escenario de operación normal, los mecánicos llegan en la mañana a la base una hora antes de la apertura, debido a que toma alrededor de 45 minutos realizar el prevuelo completo de la aeronave. Al terminar el día, la tripulación realiza una revisión de posvuelo que les toma al menos una hora cuando no hay ninguna discrepancia. Es importante tenerlo en cuenta cuando se efectúen despachos a otras regiones al final del día, ya que el helicóptero llegará al punto antes del fin del crepúsculo. Pero la tripulación de mecánicos y apoyo le podría tomar muchas más horas arribar al destino, lo que implicaría que el personal terminara trabajando mucho más de las 14 horas de servicio. El helicóptero opera con dos Bambi Bucket de 10.000 litros. Se debe considerar que el Bambi Bucket vacío pesa 280 kilos. Si a esto le sumamos los 60 metros de línea, el cabezal, más las conexiones eléctricas, se puede decir que toda la instalación bordea los 550 kilos, por lo que para moverlo se requieren varias personas y un carro para subirlo o bajarlo del helicóptero. Cuando un helicóptero pesado se traslada a otra base o área de operación, normalmente se carga el Bambi de repuesto y el Bambi que está siendo utilizado al interior del helicóptero. Y al llegar a destino se instala el Bambi y se recarga combustible antes de iniciar la operación. A bordo irá el crew chief y al menos dos mecánicos, ya que se requiere un mínimo de tres personas para instalar el Bambi en 25 minutos. Si se dispone de la tripulación completa, este tiempo se reduce a 15 minutos. Se debe considerar siempre que el helicóptero no puede combatir incendios con tripulantes no esenciales para el vuelo a bordo. El helicóptero vuela con el Bambi desplegado a una velocidad de 100 nubes y con el Bambi al interior de la cabina a una velocidad de 120 nubes. No se recomiendan largas distancias con el Bambi desplegado, sobre todo si el helicóptero llegará a cargar combustible. Para efectos de desplazamientos y logística más de combustible, es importante considerar la autonomía del helicóptero que es 2,5 horas, razón por la cual se debe tener en consideración los tiempos de traslado de los camiones de apoyo si se decide su despliega fuera de la base normal de operación. Importante señalar que la operación de cualquier aeronave pesada en ambientes congestionados de tráfico aéreo revisten un riesgo adicional, por lo que se debe considerar que no deberían operar en el mismo foco de lanzamiento o fuentes de agua que helicópteros livianos o medianos. Por otro lado, es importante considerar que para este helicóptero, que el helicóptero da sus capacidades y tamaño, podría no ser posible su operación en el puesto de comando de un R-20 donde estén operando helicópteros livianos o medianos, por lo que podría ser recomendable la asignación de un área de posada independiente o distinta respecto a las otras aeronaves. Es el avión de coordinación el que debe liderar la implementación de un protocolo de trabajo en todos los incendios en que operan aeronaves pesadas, de forma tal que se privilegie la seguridad sin sacrificar la eficiencia del combate. Estos protocolos no son otra cosa que la asignación de sectores separados para pesados con líneas largas y las otras aeronaves. Y utilizando la grilla de lanzamiento, asignar sectores específicos a las aeronaves pesadas con circuitos independientes y separándolos de aeronaves livianas, medianas y o los aviones. Cuando no hay aviones de coordinación y el tráfico aéreo en el incendio no está congestionado, una buena comunicación entre los pilotos ayudará a establecer las zonas de trabajo entre las aeronaves. Pero se debe tener conciencia que cuando uno ingresa a lanzar, el otro debe abandonar el sector. En ocasiones los pilotos pueden cometer el error de operar cerca de estos helicópteros, sin comprender que por la altura a la que se encuentra la cabina con respecto al Bambi, al Chinook le resulta muy difícil verlos. Esta condición es muy riesgosa y los pilotos deben tomar conciencia que el Chinook no los puede ver. Por lo que resulta de vital importancia que se le advierta a todas las tripulaciones despachadas al R-20 que hay operaciones de aeronaves pesadas y que se comuniquen para conocer los sectores de operación asignados a cada uno. Es importante tener en cuenta que este tipo de aeronaves, por razones operacionales, realizan lanzamientos de forma diferente, muchas veces incluso en laderas hacia abajo. El personal de tierra debe mantenerse a un buen resguardo respecto de la zona de lanzamiento, debido a que por el efecto del flujo inducido pueden desprenderse ramas y objetos que signifiquen un potencial peligro para las personas. A diferencia de todos los helicópteros, cuando éste se encuentra en tierra, la zona segura es la cola, 45 grados a cada lado del eje central, siendo la zona prohibida a la nariz y hacia sus costados, ya que el rotor llega a bajar muchísimo en la parte delantera del helicóptero. Y recuerden, nada de lo que hacemos es tan urgente o importante para no darnos el tiempo de hacerlo de forma segura. Muchas gracias.